buenos días bienvenidos a un nuevo vídeo por aquí vamos caminando con rumbo a cerrar rosa este la señora que tiene un árbol de mango grandísimo y pues vamos a ver si está a ver si nos vende unos mangos verdes ya que nos quedamos con las ganas todavía de manguitos y pues vamos a ir a ver si está ella para que nos venga unos y poderlos disfrutar aprovechando que vamos caminando por esta calle pues les voy a grabar un poquito ya que no había subido yo para acá y les voy a grabar dice mi mamá que por eso hay mucha agua allá en la carretera porque si siempre está llena la la ojo de agua que está ahí en esa milpa y pues siempre está pasando agua de los veneros vean ahí está la ojo de agua y pues está hasta arriba llena de agua por ahí está la casa de mi prima irma un saludo para mi prima irma qué bonito se mira un saludo para los que tienen su casa por esta calle que no conozco pues de quiénes son las las demás casas pero pues aquí se están mirando el vídeo y van a mirar su casa pues un saludo para ustedes ese arbolito de mango que está ahí está pero lleno de mangos mira qué bonito se miran las nubes con lo verde hay en este tiempo todo está bien verde bien bonito se me hace este tiempo a mí y pues gracias a dios que nos dio la oportunidad de poder andar por aquí en estos tiempos de lluvias y pues ya casi nos vamos nos quedan solo unos días así es de que pues estamos tratando de disfrutar al máximo el tiempo que nos queda para estar en el rancho pues trato de grabar lo mejor que puedo porque yo sé que no es tan agradable estar mirando un vídeo y que ese vídeo se esté moviendo mucho porque se marea uno cuando está mirando los vídeos y más en pantalla grande cualquier movimiento se nota bien fácil así es de que estoy tratando de hacer pues lo mejor que puedo porque pues a mí cuando me pongo a mirar un vídeo de otras personas pues a mí me gusta que se mire el vídeo bien que no me estén mareando porque si veo un vídeo que me está mareando pues mejor le cambio de tratamos de hacer lo mejor que podemos espero les guste este contenido este vídeo del día de hoy y ojalá que si esté a doña rosa para que puedan enseñarles también ahí el árbol de mango que tiene y podamos comprar nuestros manguitos para disfrutarlos ahí cayó otro mar y mira a ver allí sí allá está otro creo que ella lo juntó mar y está este oh sí aquí está otro a ver mar y ahí está y el árbol está bien grande ahorita les voy a enseñar vean qué árbol tan grande ese árbol pues tiene muchos mangos y saben tan ricos vean ahí están los manguitos hay unos que están pequeñitos hay otros que están más grandes miren nada más cómo tiene el tronco un tronco pero grueso que tiene este árbol muy bonito y una sombra tan bonita y que aquí fácil se puede venir a hacer un picnic bueno pues como los que viven en esta casa si quieren hacer un picnic aquí se vienen a sentar y a comer creo que por aquí cayó otro mango este es de los que tomaron ahorita creo que sí a ver mar y también este creo que cayó ahorita esos también verdad si estos verdecitos saben buenos mire porque como es a ver mar y cómo está esa que mordiste si está bueno bien rico ahorita les voy a enseñar otros dejen bajo para allá abajo y y y y y y y y y Música Por aquí vamos detrás de cámaras, nada más que en esta ocasión pues casi no quiero grabarme yo porque quiero grabarles más los paisajes, que está muy bonito y pues nada más muy poquito trato de salir yo. Pero, acuérdense que también mis videos pues son vlogs, lo que comparto un poquito de lo que ando haciendo en el día, cada día. Porque cada día hacemos algo diferente, entonces pues como son vlogs, mis videos, pues trato de compartir lo que andamos haciendo un poquito. Música Pues el día de hoy andamos en los mangusteros y llevamos ya la bolsa esta. Música Vean qué bonitas plantas tiene aquí Doña Rosa, bien hermosas. Miren, ya le ando quitando aquí, le ando quitando acá y me dicen ya deshace de las hierbas y pues como se va a mirar la casa, como una calavera. Vean qué bonito tiene. O sea, como que ya como que está solo. Bien hermoso, muchas plantas tiene ella en su casa, muy bonitas. María va a ir a llevar los mangos allá a la casa y mi mamá quiere que caminemos un poquito por otra calle más arriba. Un poquito vamos a caminar con mi mamá. Y aprovecho si ella quiere salir a caminar porque no es de siempre. Como otras veces que venía, pues casi ni salía ella. Y ahora, como que ahora sí se está emocionando en salir a caminar. Así de que pues, que me cuesta salir a caminar con ella un rato. La casa de mi prima Lili. Por ahí está. Mi mamá me va platicando que por esta calle tenía la casita, la abuelita de mi esposo. Pues ella quiso venir a caminar para acá arriba. Y pues aquí andamos caminando. Allá va Rosita. Ella está acostumbrada que siempre se va con Katy, todos los días a la tienda. Me dice que si le doy permiso de ir con Katy, ahí a la tienda, le digo, sí, ve con ella. Así es de que allá va. Vean, en un ratito se pusieron esas nubes bien negras allá en el cerro. Y se escuchan los truenos bien fuertes. Mientras escuchamos cómo está tronando de que quiere llegar el agua, pues voy a disfrutar de este manguito. ¿Quién? ¿Mi tía? Ah, ok. Aquí estamos platicando con mi mamá. Vean todos los mangos que tenemos. Así que nos los tenemos que terminar. No digo pues que ahora, pero pues en los días que nos quedan. Están bien ricos estos mangos. Ya mire también que llegó la camioneta de la señora que trae el pan. Allí en las tiendas. Así que a lo mejor ahorita vamos a bajar a agarrar un poco del pan. Y ya está comenzando a llover. Ya se sintieron las primeras gotas. Tiempo de caminata en la tarde. Y pues en esta ocasión solo va mi mami y yo. Rosy está con Katy y mi cuñada y Ceci están ahí en la casa. Y ahorita están cayendo unas gotas, pero bien así escritas. Y aquí vamos la sombrilla. Le digo a mi mamá que no he mirado a Don Pascual ni a María. Y pues como otras veces cuando veníamos, pues siempre lo miraban que estaba sentado ahí afuera en la banquita que tiene afuera de su casa. Y pues siempre nos preguntaba o nos decía, ya se van a caminar. Sí, ya vamos a que. Pues sí se extrañan porque pues no lo hemos mirado y en otras ocasiones pues siempre lo miramos. Pues si están mirando este video, un saludo hasta la distancia. Que yo sé que a lo mejor ya casi va a venir, pero pues ya no nos vamos a alcanzar a mirar en este año, yo creo. Así que un saludo para usted y para su esposa María. Espero que también ustedes estén disfrutando de estos videos que andamos grabando. Pues el día de hoy ha sido de mucha caminata para mi mamá porque otras veces no camina tanto. Pero pues ella tiene el sentir de andar caminando. Me dijo, vamos a caminar. Le digo, vamos. No le voy a quitar su sentir. No le voy a quitar.